... Vivo acá en Catamarca, entre Río Negro y Rivas. ¿Cuánto hace? Hace como 40 años. Esta esquina, con este olor nauseabundo y esta agua estancada, ¿hace mucho que está? Y es constante. El agua que está acá, no sé si es por el problema de la calle o los vecinos que la tiran, ignoro cómo viene, pero se junta el agua acá. Se dice que ahí hay un pozo ciego ahí en la vereda, desde hace muchísimos años. No, no tengo idea. Pero igual esto es feo, ¿no? Y sí, seguramente, porque esto perjudica al barrio, pero el olor que tiene ya de por sí es mucho, ¿no? Cuando hace calor no se puede ni estar. Terrible. En la calle Catamarca, entre Río Negro y Rivas, hay un hombre, Rogelio Fernández. Tiene cuatro departamentos alquilados a los gendarmes. Y como no tiene pozo, tiene el agua a la calle. Y yo tengo un negocio a medida que tengo una roticería, la tengo habilitada. O sea, negocio de comestible. Acá pasa lo que... Y este hombre yo lo he denunciado varias veces a la municipalidad y sigue tirando el agua a la calle. Acá a una cuadra también hay departamentos que lo arrojan, arrojan todo a la calle. Sí, 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 bueno, pero es lo que vivimos. No sé, la municipalidad... Yo sé que la gente ha presentado notas en la municipalidad por esta esquina. Pero no se... ¿Qué barrio estamos? Barro Faldi. ¿Qué calle es esta? Esta es General Rivas y Salta. Muy bien, una problemática de todos los vecinos aquí en este barrio Barro Faldi, específicamente en esta esquina, Salta y Rivas, la solución a un problema eterno de hace muchísimos años. Estoy hablando de una cámara séptica de grandes proporciones que se encuentra en esta esquina, que rebalsa y que lamentablemente fluyen efluentes cloacales con un olor realmente nauseabundo. Aquí, repetimos, en Rivas y Salta, barrio Barro Faldi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!